Hola que tal nuevamente amigos, soy TF Coyote F1 y aquí les traigo un resumen de la etapa número 11 y penúltima del Rally Dakar 2020 Bueno, como sabemos, el francés Stéphane Peterhansel se llevó la victoria a la penúltima etapa y la número 11 de este Rally Dakar 2020 Y bueno, ahora se aprieta aún más la clasificación general antes de la última especial Y bueno, antes de resumir esta etapa número 11, quiero decirles que Carlos Sainz ya está a un paso de ser por tercera vez campeón en la categoría autos del Rally Dakar Y bueno, además ya queda una sola etapa del Dakar para que se termine esta edición 2020 que se disputa por primera vez en Medio Oriente Precisamente en Asia, en Arabia Saudita y bueno, ahora sí vamos con el resumen Bueno, el Dakar 2020 ya va llegando a su fin, la penúltima etapa de esta primera edición en Arabia Saudí Ha finalizado con el francés Stéphane Peterhansel, más conocido como Monsieur Dakar, al frente de la especial Nuevamente, Carlos Sainz y Nasser Alatilla fueron sus principales rivales en esta undécima etapa Y bueno, Fernando Alonso además tuvo que ir a remolque por tomar la salida de los últimos Y bueno, el primero en cruzar la meta fue Carlos Sainz que abrió pista de principio a fin de la etapa De hecho, que también suele complicar la vida al piloto en estas dunas indescifrables Bueno, una vez cruzada la meta por parte del francés Stéphane Peterhansel La diferencia fue notoria, Monsieur Dakar fue 8-3 más rápido que su compañero español de la escudería Mini Una vez que el Catarina Seralatilla cruzó la meta en la etapa 11 El tricampeón del Rally Dakar, la categoría autos, terminó segundo por delante Carlos Sainz Que encerró el top 3 en la penúltima especial y dejaría a todo el mundo muy abierto de cara a la última etapa De esta primera edición del Rally más duro del mundo en Arabia Saudí Bueno, no se da por vencido a Alatilla Porque como sabemos, el corredor Catarí cuajó una última etapa en el día de hoy El de Toyota partía con desventajas respecto a sus máximos rivales debido a su posición de salida El mismísimo Catarí fue el décimo séptimo auto en salir a las dunas Pero pese a ello, su gran actuación le permitió luchar por la victoria hasta el final Finalmente, Alatilla consiguió el segundo mejor tiempo del día El piloto de la escudería Toyota cruzó en el segundo puesto A una distancia de 10 segundos del tiempo de Stefan Peterhans En un tiempazo que le permite recortar distancias con Carlos Sainz en la clasificación general Bueno, por otra parte, gran etapa remontada para Fernando Alonso Si su compañero Catarí de la japonesa Toyota lo tenía difícil El español oriundo a Asturias todavía más Fernando Alonso y Marcoma tomaron la posición de salida número 56 Al paso por el primer WP El dúo español de la escudería Toyota ya habían adelantado a 21 autos Un claro ejemplo del gran ritmo que está demostrando en este Dakar 2020 Pero una vez cruzada la meta de esta etapa número 11 Alonso y Coma se cerraron el día, un gran día en la octava posición A unos 16 minutos del mejor tiempo Un gran resultado que deja a la pareja española en la décima tercera posición De la clasificación general, poco a menos de una hora del top 10 Bueno, y así han quedado los resultados de esta décima etapa Y la clasificación general Y con esto me despido, adiós, camifuera, chao